Bueno, la información de última hora tiene que ver con esta sorpresa que se llevaron quienes fueron esta mañana a vacunarse al Estadio Único en La Plata y vieron que su fecha estaba reprogramada, hay novedades al respecto, está Nuria González Rouco que nos cuenta qué novedades, Nuria, con respecto a este tema. Hola, Silvia, bueno, y después de muchísimas horas, durante toda la mañana estuvo suspendida la vacunación en el Estadio Único de La Plata, finalmente se reanuda la vacunación para estos 400 turnos que estaban dados para el día de hoy. Lo que dicen desde la provincia es que a esas personas que tenían turno para el día de hoy se los había reprogramado, se les había avisado a través de las aplicaciones y de los mails, pero que como la gran mayoría de ellos son personas mayores, de arriba de 70 años, no habían recibido esta reprogramación para el día sábado. Finalmente, y además, sumado a la cantidad de gente que fue con su turno para el día de hoy, se reanuda la vacunación, insisto, para los 400 turnos en el día de hoy. ¿Por qué se había suspendido, y esto si querés es lo inédito y hasta polémico, te podría decir, por un partido de fútbol? River juega acá en el Estadio Único de La Plata a las 8 y media de la noche, y por eso se suspende la vacunación desde las 9 de la mañana, la verdad es que no se entiende muy bien. Claro, porque además no tenés público visitante, no tenés público local, solamente vienen... No tenés motivo. Claro, solamente vienen los jugadores y además el Estadio Único, para quienes lo conocen, es un lugar enorme donde se podría hacer tranquilamente. Como para pasar el limpio, entonces, los que tenían turno para vacunarse a la tarde, por lo menos lo que me dicen a mí también, y es lo que te dicen a vos, a partir de ahora ya está todo solucionado, pueden ir, esos turnos no hay modificaciones, los que son de este momento para adelante. Los que fueron rebotados a la mañana, porque bueno, obviamente esta situación lamentable, esta mala organización y todo, pero aparentemente les están dando fecha para el sábado, ¿esto es así? Sí, sí. Algunos ya están reprogramados. Perfecto. Y algunos por eso ya en sistema figuran como que están el sábado. Lo que me decían a mí es para los 400, es decir, si aquellas personas que se acercaron el día de hoy quieran venir, va a ser un poco más complejo, porque insisto, por una cuestión de la organización del sistema. Pero quienes ya están acá, que llegaron hasta las puertas del Estadio Único, y los que tengan horarios de turno para la tarde, pueden venir a vacunarse sin ningún tipo de problema. Insisto, porque además la gente no entendía, porque llegaban a que le decían, no se vacuna porque juega River. Era la verdad, imagínate la situación de toda esa gente. Insisto, lo que decían de provincia es que ellos habían avisado de esa reprogramación para el sábado, pero bueno, lo cierto es que muchas personas que no le avianse, exactamente, no es justificativo para nada, así que se reanuda la vacunación entonces aquí en el Estadio Único de la Plata. Ahora, ¿tenés idea? Te pasaron las cifras de esos 400 turnos, ¿cuántos corresponden? Por ejemplo, ¿cuántos se van a aplicar sí o sí porque van a ir a la tarde? Tal vez también se corrió la información de que no estaban vacunando y la gente tampoco está enterada y deja de ir a su turno. Muy, muy desordenada esta situación, justamente tratándose de algo tan vital como la vacuna. Los que fueron a la mañana pueden ir en todo caso a la tarde, vos dijiste, más allá de que tengan su turno programado, podrían ir igual y recibir su vacuna, pero ¿sabemos de cuántos estamos hablando? De los 400, algunos se van a vacunar, ¿cuántos serán? Por la división que tienen ellos, digamos, estipulados los planes de vacunación, serían más o menos 120 personas que tienen puro para el horario de la tarde. Lo que ellos me decían es, yo pregunté, ¿les aviste a las personas que vinieron a la mañana y que no se pudieron vacunar? Sí, igual, algunos ya decidieron aprovechar directamente, agarrar la reprogramación del sábado. Habrá que ver cómo lo organizan, insisto, sobre todo porque vos estás armando un plan de una vacunación que en un principio estaba organizada para muchas horas en apenas cuatro horas, ¿no? Claro. Porque también hay que ver hasta qué hora después van a poder extender el horario de vacunación. Insisto, porque además se suma el partido a las ocho y media de la noche. Clarísimo. Bueno, una vergüenza, la verdad, porque además ya le habían avisado de las reprogramaciones, pero hay gente que no miró el mail o no revisó. Eso, entre mayores de 75 años, en su mayoría no manejan o piden ayuda a sus familiares, así que una reprogramación tan sobre la hora no la ven claramente. Y además lo que decía Nuria, es un partido que se juega sin público y es un estadio enorme que podría haberse reorganizado para este día con tiempo para hacer esta vacunación a 400 personas. No, no, sí. No, pero bueno, quedan en claro algunas prioridades que tenemos acá en el país y sobre todo en esta coyuntura que se está supuestamente preocupados por los contagios y sobre todo en adultos mayores y pasa esto. Además... Déjame sumar un datito. Cuando se suspendió la vacunación acá en el estadio único que depende de Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, la municipalidad, ofreció un lugar de vacunación en una salita que está a tan solo 200 metros de la entrada principal del estadio único. La provincia no lo aceptó y todo esto también en el marco que la ciudad de La Plata es uno de los lugares con mayor velocidad de contagio. La ciudad de La Plata lidera este ranking peligroso, ¿no? Porque además en la ciudad de La Plata ya hay un caso de la cepa Manaos que está confirmado, por lo menos, de una mujer que no viajó a Brasil, con lo cual se da la idea de que se ha hecho la circulación social y de la cepa. Claro. No, pero además la vacunación que ya viene lenta, atrasada, que ya tuvo una cantidad de irregularidades porque se vacunó gente que no correspondía, etc. La vacunación para esta gente de esta mañana era para ayer, no es para el sábado que viene, ni siquiera para hoy. Y hoy van y no las vacunan. A las 9 de la mañana por un partido que va a ser a las 9 de la noche. No hay forma de entender, no hay forma de aceptar semejante situación, por más que ahora vacunen y sigan adelante. Lo que vayan a hacer ahora a la tarde es lo que debían hacer. Y lo que debían hacer ya durante la mañana y lo que debían hacer a lo mejor ya la semana pasada. Así que en realidad no se mejora una situación que ya es bastante mala. Nuria, nos quedamos ahí en un ratito, vamos a salir en vivo. Cómo no, hasta luego. Hasta luego. Cómo no, hasta luego. Cómo no.